Te regalo mi corazón Aunque ya te lo he dado hace mucho tiempo Te regalo hasta mi vida, es que vivo por ti Te regalo mi mejor sueño, es que todo el día pienso en ti Te regalo mi día, mi noche, es que no hago otra cosa que pensar en ti Te regalo mi día, mi noche, es que no hago otra cosa que pensar en ti Te regalo mi corazón, porque tú eres el único motivo De mi inspiración y de mi ilusión Te regalo mi corazón, porque tú eres el único motivo De mi inspiración y de mi ilusión Te regalo mi corazón, aunque ya te lo he dado hace mucho tiempo Te regalo hasta mi vida, es que vivo por ti Te regalo mi mejor sueño, es que todo el día pienso en ti Te regalo mi día, mi noche, es que no hago otra cosa que pensar en ti Te regalo mi corazón, porque tú eres el único motivo De mi inspiración y de mi inspiración y de mi ilusión Te regalo mi corazón, porque tú eres el único motivo De mi inspiración y de mi ilusión Te regalo mi corazón, porque tú eres el único motivo Gracias por ver el video.